Las redes sociales de Marvel Studios se han inundado difundiendo el primer tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, así como la nueva imagen de la película. Se trata del primer cartel promocional de la cinta dirigida por James Gunn. El primer póster oficial de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 se nos muestra como si se tratara de la portada de un disco. Se nos presentan los personajes de Yondu y Nebula ya integrados en la formación. En esta cinta se nos descubrirá los orígenes de algunos de sus protagonistas, revelando el misterio sobre la ascendencia de Peter Quill y mostrando los esfuerzos del grupo por mantenerse unidos como familia. Nuevos aliados y nuevos adversarios en una historia que promete recuperar este tono que nos fascinó en su anterior entrega. Además en su cuenta de Twitter, James Gunn nos ha dado otra novedad al mostrar una fotografía del pequeño Groot en caso de que lo extrañen. Y lo más impactante de Marvel se desata con el primer tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Tras sorprendernos con el primer póster de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, James Gunn invade las redes con el primer y esperado tráiler de la nueva película cósmica de Marvel Studios. A falta de 8 meses para su estreno, el director vuelve a reunir a Star Lore, Gamora, El Mapache Rocket, Yondu, Nebula y Groot. Para devolvernos a lo más profundo de la aventura espacial de la compañía de los Vengadores, con el primer tráiler de la nueva película de los Guardianes de la Galaxia. Uno de los proyectos más esperados de la compañía para el próximo 2017, tras el masivo soplo del aire fresco que supuso la primera entrega, haciendo gala de un monte infinitamente más solvente que su anterior entrega y mayor confianza en el productor por parte de Marvel Studios. Además se deja notar el mismo sentido de la aventura y la promesa de una nueva selección de hits para su banda sonora. El primer adelanto de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 difícilmente podría lucir mejor, así que oficialmente se ha dado el banderazo de salida de la promoción de una de las cintas más esperadas de Marvel Studios. Su debut en cine será el 25 de abril del próximo año. ¿Y tú? ¿Qué esperas de esta película? Si te gustaría que habláramos sobre otro tema en específico, dinoslo en la caja de comentarios. No te olvides de suscribirte, por el momento es todo, sin antes hacerte la invitación para que conozcas el canal de Nano Archivos, en donde encontrarás mucho contenido interesante y muy divertido. Esperando que te guste y le des muchos likes a los videos, y sobre todo los compartas. Mientras tanto sigue disfrutando de Stark Studios y nuestros videos. ¡Hasta la próxima! Apenas restan unos días para el estreno de un nuevo capítulo cinematográfico del universo de ficción de Marvel Studios. El largometraje que abrirá en cines las puertas de lo sobrenatural y el multiverso con el hechicero supremo. Y parece que ya se han dado a conocer las escenas que nos ofrecerán a lo largo de sus créditos finales. Antes de comenzar...